Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús Por fin hablas claro y sin parábolas Ahora conocemos que tú lo sabes todo y no hace falta hacerte preguntas Por eso creemos que tú has salido de Dios Jesús le respondió Ahora creen, se acerca la hora y ya he llegado En que ustedes se dispersarán cada uno por su lado y me dejarán solo Pero no, no estoy solo, porque el Padre está conmigo Les digo esto para que encuentren la paz en mí En el mundo tendrán que sufrir Pero tengan valor, yo he vencido al mundo Esta es la palabra de Dios Bueno, este texto nos invita a reflexionar En la confianza que tenemos en Jesús Incluso en medio de todas las pruebas, problemas, dificultades Que se nos presentan en nuestra vida día a día Nos recuerda que a pesar de que A pesar de tener este desafío De pillarnos con estas piedritas en nuestro camino Nunca lo enfrentamos solo Nunca lo enfrentamos solo Porque Él está con nosotros En Él podemos encontrar nuestra paz, nuestra tranquilidad Él va a ser nuestro refugio Además nos anima a recordar Que Jesús ha vencido al mundo Lo cual nos entrega esperanza, fortaleza, alegría Y tranquilidad Para poder superar todas las dificultades que se nos presentan en nuestra vida Él venció a la muerte Por medio del amor Y en ese amor tenemos que refugiarnos En ese amor tenemos que ser capaces De encontrar nuestra paz De encontrar nuestra tranquilidad Ese amor nos va a guiar a las mejores soluciones Y nos va a guiar en el camino correcto